¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Adelante Polis Roberto Pereira Muchísimas gracias Ancelot Estamos aquí con Roberto Pereira Es un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido ¿Cómo se siente aquí de estar en este programa que es un relajo total? Muy bien, muy contento Sabes que la vida es una sola y hay que tratar de disfrutarla todo lo que más se puede Así es, le agradecemos a usted que haya tomado la molestia de venir a estar con nosotros Para nosotros es un gusto Queremos que la gente sepa que las canciones que van a estar escuchando hoy son Dos de ellas son del álbum navideño de usted ¿Cómo es el título? El álbum se titula Christmas Fantasies Fantasía Navidad Y la música inspira a la fantasía Porque la verdad que es una música muy dulce, muy tierna Y nos va poniendo en ese espíritu navideño, ¿verdad? Música para alimentar el alma Bueno, bien dicho Y definitivamente cumple esa función Y el otro álbum que vamos a ver si podemos escuchar algo de usted más adelante durante el show Porque tiene mucho el título que ver con nuestro programa ¿Cómo se llama? Seducción Ah, de seducción Ahí, este... Me parece que les va a gustar la música que tenemos para más adelante en el programa Pero ahora, ¿qué canción nos va a interpretar? Vamos a tocar esta canción que se titula El Tamborilero Y de Trono Pobre Del Trono Pobre, El Tamborilero Vamos a escuchar un poquito No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios Música 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 Música